Esta canción quiero que todos ustedes canten conmigo. Es un tema que pertenece a Amanda de Colombia, que ella compuso y dedicó a la tierra colorada. ¡Venga esa canción! Tierra colorada, la tierra colorada, la llevo hasta en los zapatos, ¡ay, la tierra colorada! Tierra colorada, la tierra colorada, la llevo hasta en los zapatos, ¡ay, la tierra colorada! ¡Qué suerte que tienes tú, haber nacido en misiones, donde el color de su cielo es el verde de su presión. La bañan las cataratas, en Paraná, en Uruguay, y así canta la natura, su belleza sin igual. Tierra colorada, la tierra colorada, la llevo hasta en los zapatos, ¡ay, la tierra colorada! ¡Todo! Tierra colorada, la tierra colorada, la llevo hasta en los zapatos, ¡ay, la tierra colorada! Tierra colorada, la tierra colorada, la llevo hasta en los zapatos, ¡ay, la tierra colorada! Tierra colorada, la tierra colorada, la llevo hasta en los zapatos, ¡ay, la tierra colorada! Tierra colorada, la tierra colorada, ¡ay, la tierra colorada! Tierra colorada, ¡ay, la tierra colorada! Tierra colorada, la llevo hasta en los zapatos, ¡ay, la tierra colorada! Tierra colorada, 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 ¡ay, la tierra colorada!